El banco de todos los dominicanos donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito van reservas. Dominó la jugada con papel dominó, más suave, delicado y rendidor, búscalo en colmados y supermercados. Excelente la ejecución ofensiva aquí de César Puello. Lillo estuvo trabajando afuera, buscando un contacto débil, sin embargo, no trató de alar la pelota a Puello, se fue con ese picheo y vean cómo la conectó entre primera y segunda para ponerle escogido delante una por cero y continuar la amenaza. Primera, segunda, sing out en este segundo episodio. Batazo de fly, alto, profundo por el Rayfield, va buscando la bola atrás, el Rayfielder sigue atrás, la pelota se va elevando y la bola se fue del parque. Tremendo tablazo de Jimmy Paredes, solamente levantó la mirada el Rayfielder del equipo de las Estrellas Valera y la vio pasar. Los leones hacen su segunda vuelta del partido. Y tú tienes tu aceite, pero aceite el gallo, el que no te cambia el sabor a tus comidas, aceite el gallo puro de soya. Batazo conectado con mucha contundencia, llega el primer cuadrangular de la temporada para Jimmy Paredes. En un momento parecía como que el jardinero de hecho la tenía dominada, pero la pelota se fue alejando. Liz sabía que le habían hecho un buen contacto, vieron ustedes ahí su gesto, y el mismo Jimmy Paredes supo que le dio la pelota. Vean la distancia que recorre este batazo, los leones aumentan su ventaja a dos puntos. Ese es el bateador Brugal. Batazo de línea, que se fue de hit para el jardín de la derecha, aquí va a anotar una, cortó, un buen corte del jardinero derecho. Ya anotó en carrera el corredor que estaba en segunda, va para la segunda, Andy Rodríguez, y se barrió a salvo. Doble empujador amigos, para Andy Rodríguez, del empate para las Estrellas, dos por dos está el juego ahora. Eso fue un hit, Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y de veto Ban Reservas. Y habíamos dicho, él se ponchó dos veces, pero el rodado que conectó en el turno anterior le dio fuerte a la pelota, aunque de frente a Valdés, y ahora conectó fuerte un picheo alto que los que le gustan a los zurdos. Y entonces el batazo de línea y en territorio donde no estaba Jimmy Paredes, y entonces remolca a carrera, él viene de un partido de dos. De rebote alto el batazo, ahí está buscando la pelota, el torpedero a mano limpia, el disparo lo perdió, se va a acabar el juego aquí mismo amigos. Anotan carrera, Domingo Leyva y se acabó el juego. Anotan carrera, Domingo Leyva y se acabó el juego, se acabó el juego, se acabó el juego, se acabó el juego.